¡Hola! ¿Qué es, carnal? ¿Aquí a qué? ¡Mírame el de rojo! ¡El de rojo todo! Entonces, hagamosle, ¿te parece? De una vez, go, go. Amiguísimos, bien, bienísimos. Hoy viernes. ¿Qué más? ¿Todo bien? Hello, hello, mi gente. Amigos, venimos. Como los viernes nos gusta, porque los viernes son días chévereones. Para reírse, para las cosas no tomarlas tan en serio. ¿Cierto? Como voy a estar relajados, porque es que de verdad que fue una semana dura, una semana pesada. Uno dice, queremos descansar el sábado. Y, ¡oh, sorpresa! Toca trabajar el sábado. ¿Pero hoy es viernes? Sí, pero mañana hay que trabajar. Ah, ¿qué te pasa? Amor, porque hay gente que trabaja los sábados. Vamos a ver el sábado. Pero amigos, ¿cuál es la idea? Vamos a ver un rato con los ADN. Con cosas de mexicanos. Oye, hace rato no hacemos eso. Cosas chingonas. Cosas que son mexicanas. Vamos a ver qué tal. ¿Les parece, mis amigos? Hagámosle, este me gusta. Oye, hace rato no hacemos nada de nada de los ADN. Este no es bacano. Que bajo queda nada de la descripción. Entonces, pues sin más de igual le damos en una. ¡Go! A ver, hagámosle pues, pues mamita. Cuando te invitan a pistear. Hágale. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A chupar, a chupar. ¿Qué pedo? 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 Las niñas de mi salón. Está bueno, está bueno, está buena. Le voy a pedir a su hija. Oye, niña. Los despachadores en mi país. Buenas noches, cobranzos. Bienvenidos. Buenas noches, mi jefe. Póngamela nomás 20 pesitos. Las calles en mi país. Cuando vas al rancho. El dueño del rancho. El invitado. Tu compa, el pisteador. Salud. Ok. No vamos a tomar hoy, Pablo. No basta, no vamos a tomar. Cuando pierde tu equipo. Cuando andas de fiesta. ¿Sabes quién me habló? ¿Quién? Nadie. Cuando no tienes sartén. Dios mío. Te bendito, necesito, tienes sartén. ¡Qué suceso! El burro de Shrek. El burro en la vida real. ¡Qué duro real! ¿Qué nos pasa por el parque? ¡Aquí lo llamo, mi Shrek! ¡Hola! Los bomberos en mi país. Toda vez a la sábana, ojalá que Gatito esté bien. ¡Ay! ¡No! ¿Cuándo andas en la sábana? ¿Qué? Lo dice en inglés, ¿escuchaste? Cuando acompañas a tu novia de compras. El perro beliquín. ¿Cómo está afuera? ¡Qué pecado! Cuando se mete un perro. Karen, no manches, me salí a enjuagar el trapo. Y en eso se metió el perro, ira. ¡Ay, no! Cuando te atraviesas. Cuando acaban de pintar. Ese letrero de pintura fresca no me va a detener porque no sé leer. Cuando sacas la mamalona. Perros. Tenía que ser amigo chingue, chingue. ¿Qué hubieras a mamalona? La familia de mi novia. Cuando compras el iPhone 14. Mira, güey, me agarré el iPhone 14, güey. Mira la cámara. Está re bueno, amigo. Cuando te haces una raspa. Ah, está practicando. ¿Qué es lo que echamos? Esos son los. Cuando te la aplican. Mira, p***, se le ve a esta vieja en la foto. ¿Para qué volteas, p***? Te tengo aquí grabado. Los gatos en mi país. Te amo, gatito, que se esconde para asustar a la gente. Ay, qué puto con el gatito. Ay, qué lindo. Cuando tu hermana sale de fiesta. Cuando no te pones los lentes. Mi hermano que por verse más guapo no usa sus lentes. Se va a sellar, se va a sellar. Cuando andas de metiche. A todos que pase, le vamos a hacer un chato para ver la reacción. ¿Qué? Que estrellón. Doble, mira. Tus compas en el gym. Este ridículo con su bote de mostaza. El bueno es el de ketchup. Cuando te trabas. A lo mejor desde tu perspectiva, algo así. A lo mejor se ve algo. Cuando te prestan cinco pesos. Oye, amor, ¿me prestas cinco pesos? Sí, amor. Ven. Gracias. Oye, ¿pero qué papas compro? ¿Amor? Buenas tardes, señorita. Vamos a ver la cuenta de los cinco pesos que le acaban de prestar. Cuando sales a dar el rol. Cuando juegas de titular. Por fin vas de titular. No la vayas a cagar en el primer pase. Oye, te llevo un agua. Mira. La primera que te... Tanta televisión, ¿pa' qué? Cuando compras lonche. ¿Puedes caminar? Hay que ser solito para toda la bandita. ¿Puedes caminar? Pero mira. Esta para la iguana. Al diente se muele. Apoyando a las causas nobles. Pueblo duro. Solo es parecida. Cuando hay tiro. Uy. Una rata. Una rata. ¿Qué impresión? Una rata gigante. Y la palomita que está esperando. ¿Me la toman? ¿Me la deja hablar? No tengo idea. ¿Me la deja hablar? ¿Me la deja hablar? Mira, ¿no me sentí una rata del cano en el auditorio? Cuando tienes nombre canadiense. Tiene nombre canadiense, pero pareció el pico. Mi nombre ni es canadiense. Ese es más mexicano de todos. Las piñatas en mi país. ¿Y qué pasó con esa pieza? Cuando se te olvida la cartera. Hace unos días se me olvidó mi cartera en la casa de mis amigos, ya que estábamos ahí sanando. Y pues me la devolvieron y la verdad es que no chequé nada, todo normal. Vi mis tarjetas, o sea, no las revisé, nada más vi que ahí estaban y dije, pues ya, X, ¿no? Pero hoy me paró un tránsito, entonces me pidió mi licencia de conducir, ¿no? Y le digo, claro, permítame un momento. Entonces, cuando la saco me doy cuenta que en efecto mis amigos pues me dejaron todas mis tarjetas, pero se las he acordado hacer. Yo no sabía, me estaba muriendo de pena ahí con el tránsito. Y luego también estaba viendo, cuando me pidió mi licencia porque pues estaba así. ¡Ey! ¿Qué rollo de razón? Ay, pero son honrados, ¿no? No sea así. A ver, a ver. Uy, pero eso está buenísimo. ¿Qué tal los amigos? Bien. ¿Sabes qué estaba pensando? ¿Por qué me quedé pensando en el del carro que iba con colchones en ese barrio? El de la Condesa. La Condesa no es que es uno de los barrios más únicos. Sí, claro. Entonces, claro, pasaron a hablar en inglés, ¿por qué? Bueno, no, para que entiendan porque me gustan estar en un barrio, ¿recuerdas? De extranjeros gringos. Bueno, amigos. Pero es que así es que es, vea. Flipo. Déjenos el like que se dio. Está la contra chimba. Está muy bacán. Está rechido, amigos. Esto sí es puro humor mexicano. Sí, no es puro humor mexicano, pero del puro humor mexicano. De verdad que sí. De madre. 100%. Bueno, amigos. Está buenísimo, chicos. Les quiero un montón. Gracias por vernos. Chao.